¿Qué es la fecundación in vitro? ¿Qué es la fecundación in vitro? En algunos centros ya indican simplemente una fecundación in vitro a mujeres de más de 38 años, un poco ligado a lo dicho anteriormente, es decir, al riesgo o la posibilidad de que haya una baja respuesta ovárica, una baja reserva por el factor edad. Estaría indicado en los factores espermáticos severos, incluyendo aquí los casos en que tengamos que obtener espermatozoides por biopsia testicular. Es decir, hay pacientes en que en el eyaculado no tenemos ningún espermatozoide, pero sí que somos capaces de hallar espermatozoides en el testículo. Y como se extraen muy poquitos espermatozoides, inevitablemente tenemos que recurrir a la fecundación in vitro. La biopsia testicular se realiza para la obtención de espermatozoides que se emplearán en los tratamientos de esterilidad, así como para el estudio anatomopatológico del testículo y el estudio genético del semen. Primero se procede a infiltrar a nivel de cordón espermático un anestésico local. Tras fijar por el polo apical y distal el testículo a nivel subcutáneo, se realiza con una incisión de aproximadamente medio centímetro a nivel de la piel escrotal. Se toma una primera muestra de pulpa con tijera recta y sin manipular el tejido, evitando distorsionar los túbulos seminíferos para estudio anatomopatológico. Si se ha indicado el estudio genético para diagnóstico de la meiosis, se toma una segunda muestra de pulpa y se procede a introducirla en un tubo Eppendorf lleno de suero fisiológico estéril. Si el objetivo es obtener espermatozoides para las técnicas de reproducción asistida, se toma una muestra de pulpa, pudiendo también utilizar pinzas de Adson, y se introduce en un tubo de ensayo con medio de cultivo que se envía al laboratorio para su disgregación y posterior observación al microscopio. En estos casos, la toma de una o más muestras dependerá de lo que el biólogo nos indique. Una vez finalizada la toma de muestras, se sutura la albigínea y las capas de recubrimiento del testículo. Finalmente, se realizan dos o tres puntos de sutura en la piel. Se coloca un suspensorio escrotal y se indica reposo relativo, hielo local y analgesia. ¿En qué consiste una fecundación in vitro? En primer lugar, se ha de hacer una hiperestimulación ovárica. Es decir, igual que en la inseminación, pero muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una inseminación, con que obtengas dos óvulos, estás contento. Con una fecundación in vitro, si obtienes 15, mejor. Motivo es... Folículos no quieren decir óvulos. Óvulos no quiere decir que sean todos buenos. No todos los óvulos buenos se fecundan y se dividen. Por lo tanto, partiendo de 15 folículos, acabas a lo mejor obteniendo 6 embriones. Si partes de 3 folículos, pues puedes perfectamente no tener ningún embrión. Este sería un motivo por el cual vamos a hacer una hiperestimulación ovárica más potente. Y la segunda parte es que todos los embriones que nos puedan restar se pueden congelar. Esos embriones quedan congelados para o un segundo intento, si no ha habido suerte con la primera transferencia en fresco, o bien para un segundo niño el día de mañana. Actualmente, la conservación embrionaria está autorizada no en función de tiempo ni edad, sino en función de salud. Es decir, la ley dice que se pueden conservar los embriones criopreservados hasta que la mujer mantenga sus condiciones de salud óptimas para asumir un embarazo. Es decir, si tenemos una mujer de 40 años pero que tiene una cardiopatía severa, ya no se pueden guardar esos embriones. Y podemos tener una mujer con 55 años perfectamente sana y se pueden seguir guardando estos embriones. Dentro de las pautas de estimulación, tenemos básicamente dos protocolos, que creo que no tiene sentido entrar en las disquisiciones filosóficas sobre esos. Pero bueno, en principio todos van pensados en producir lo que hemos dicho, la hiperestimulación ovárica. Se basa en los mismos fármacos que en la inseminación pero con dosis más elevadas, es decir, nos tenemos que ir pinchando en la barriga durante X días, tenemos que ir haciendo controles ecográficos para ir viendo el desarrollo folicular, hasta que llegue un momento en que, digamos, ya estamos preparados para obtener los folículos. ¿Cómo los obtenemos los folículos? Los obtenemos mediante una punción del ovario transvaginal, es decir, hacemos una ecografía vaginal, las sondas llevan unas guías a través de las cuales pasa la aguja, esa aguja atraviesa la vagina y pincha el ovario. Esto está conectado con una máquina que succiona el contenido y vamos recogiendo esos líquidos con el óvulo que hay dentro, en unos tubitos que luego pasaremos al laboratorio. El laboratorio irá identificando los óvulos que hay y los irá poniendo en un incubador. El hecho de que a la mujer le hagamos una punción de sus ovarios duele y como duele, las dormimos. Es lo que se llama una sedación profunda, una desconexión, una anestesia suave. Es decir, la mujer estará dormida del todo pero mantendrá sus reflejos, su respiración espontánea, etc. Y eso nos permite, por un lado, que la mujer no note nada durante la punción, pero la recuperación de este tipo de anestesia es una hora en el centro, más o menos, y se van para su casa. Ese mismo día tendremos que pedirle al marido una muestra de esperma. Esa muestra de esperma también llegará al laboratorio y el laboratorio tendrá óvulos y espermatozoides. Y hará la unión de estas dos células. Y esa unión es lo que se puede hacer de dos formas distintas. Y aquí habrá, sobre todo, el condicionante de la filosofía del centro, de la calidad espermática, etc., de utilizar una técnica u otra. Yo diría que cada vez vamos más a la tendencia de hacer o fecundaciones in vitro mixtas, es decir, la convencional más la microinyección, o microinyecciones sola. ¿La convencional qué es? La convencional es inseminar el óvulo, es decir, dejar, normalmente se dejan 100.000 espermatozoides ya una vez preparados, al lado del óvulo y dejarlos, esto en el incubador. Teóricamente, el espermatozoide bueno entrará dentro del óvulo y lo fertilizará. Si, evidentemente, no tenemos ese número mínimo de espermatozoides para tener 100.000 por óvulo, evidentemente esto ya está sí o sí no posible. En el otro caso, pues ya dependerá de la filosofía de cada centro. Y la otra opción sería la microinyección espermática. La microinyección espermática significa que cogeremos un espermatozoide, pincharemos el óvulo y pondremos el espermatozoide dentro del óvulo. Esta técnica tiene la ventaja que necesitamos muy pocos espermatozoides, es decir, con uno por óvulo, imaginémonos que tenemos 20 óvulos, ya es un número alto, con 20 espermatozoides tenemos suficiente, y en segundo lugar, garantizamos la entrada de un espermatozoide, lo cual no quiere decir que seguro que este óvulo se va a fertilizar, simplemente garantizamos que el esperma ha entrado, que en la fecundación in vitro convencional, ahí habría el riesgo de que no entrara ni el espermatozoide. Si todo va bien, normalmente, sobre las 18 horas de la introducción del esperma, tenemos lo que se llama la fertilización, es decir, el esperma se ha integrado dentro del óvulo, y tenemos lo que se denomina cigoto, que es un óvulo con dos núcleos, el núcleo que proviene del propio óvulo, de la mujer, y el pronúcleo masculino, que proviene del espermatozoide. Pasadas más o menos 24 horas, nos encontraremos con un embrión habitualmente de 4 células, pasadas 72 horas, estamos en un embrión de 8 células, normalmente se suele transferir en día 3, es decir, después de las 72 horas, pero también hay la posibilidad de llegar a lo que se denomina blastocisto, que es ya un embrión con 5 o 6 días de cultivo. La ventaja que tenemos con el blastocisto es que, teóricamente, es un embrión más potente, ha pasado más, y por lo tanto su capacidad implantatoria va a ser mejor, pero por otro lado, tenemos el hándicap de que llegan menos, porque el cultivo in vitro, por muy perfeccionado que esté, nunca va a ser lo mismo que el aparato genital femenino. Y aquí habrán las disquisiciones filosóficas de cada centro y de cada profesional que habrá, que preferirán siempre transferir en blastocisto, o en algunas ocasiones, o casi siempre en células a día 3. Esto ya dependerá caso a caso de las técnicas. Dentro de la incubación, tenemos los incubadores que podríamos decir normales, que sería un incubador que tú tendrás que ir sacando la placa de cultivo e ir viendo la evolución de esos embriones en 2, 3, 4 observaciones, o tenemos hoy en día lo que se llaman los incubadores time-lapse, que en BioGest hay una marca comercial, que es el Embrioscope, que pensamos que de los que hay en el mercado es el que aporta más buena calidad, y estos incubadores lo que nos dan es una información, es como una película del embrión, y eso nos da mucha información sobre ese embrión. Esa es una de las ventajas, porque tenemos una imagen del embrión cada 15 minutos, es decir, prácticamente tenemos una película de su evolución, y esto con una serie de criterios hace que al final al embrión le demos una puntuación, y con ello clasificamos el embrión de mayor o menor calidad. A la hora de transferir, tenemos esa información para poder transferir siempre los mejores embriones. Esta sería una ventaja del time-lapse, y la segunda es que, como no tenemos que sacar el embrión del incubador para visualizarlo, esos choques de salida del incubador en cuanto a la pérdida de calor, en cuanto a la pérdida de la humedad, del CO2 que hay dentro del incubador, etc., no se produce, por lo tanto siempre las medidas que hay de conservación o de desarrollo del embrión siempre van a ser mejores que si tenemos que ir sacando el embrión. Por lo tanto, hoy en día, creo que los incubadores time-lapse tienen que ser la prioridad. Bien, llegamos al día que tengamos que hacer la transferencia. La transferencia hoy en día se hace ecoguiada, como nosotros tenemos que hacer la introducción de la cánula vía vaginal, nunca va a poder ser una ecografía vaginal porque no caben tantas cosas. Tenemos que hacer una ecografía abdominal para poder ver el útero, el endometrio y la cánula a la hora de entrar. Eso nos obliga a una cierta incomodidad para los pacientes, que tenemos que tener la paciente con la vejiga de la orina llena para poder ver bien la imagen uterina. Y eso a veces es un engorro para ellas. Y una vez tenemos a la paciente, colocamos el espéculo para visualizar el cuello del útero, canulamos, es decir, ponemos una canulita a través del cuello del útero y cuando nosotros ya tenemos la certeza de que hemos canalizado adecuadamente el cuello del útero porque el embrión es muy lábil, la bióloga saca los embriones a transferir, los carga en una cánula que pasará a través de la que hemos puesto nosotros, que nos sirve de guía e introducimos los embriones, más o menos se colocan a centímetro y medio del fondo del cuello del útero, que es donde se calcula que hay una mayor tasa de implantación. Dejamos los embriones en el endometrio y dejamos a la mujer después de esto unos diez minutos en reposo y ya puede ir al baño, hacer pipí e irse para su casa. A los doce días de la transferencia se suele hacer un análisis de sangre que es la determinación de lo que se llama la beta-HCG, que es la hormona del embarazo y si tenemos la suerte de que quede positiva, pues tenemos la enhorabuena de que el tema ha funcionado y si no, pues entonces, pues normalmente si no ha venido ya la menstruación, al cabo de muy poco tiempo viene la menstruación y si tenemos embriones congelados, ulteriormente podemos utilizar los embriones. Vamos a hablar del diagnóstico genético preimplantacional. ¿En qué casos estaría indicado? En las alteraciones es de el hombre o la mujer a nivel genético, que sería o porque tienen una alteración cromosómica o porque tienen una alteración genética denominada monogénica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un cromosoma qué es? Un cromosoma es como el armario dentro del cual están todos nuestros genes, estaría todo en nuestro genoma. Entonces, pueden haber defectos de un cromosoma de más, un cromosoma de menos, puede haber lo que se llama una translocación, es decir, que un trocito de un cromosoma está pegado con otro, tenemos los armarios con todo el material completo, pero mal repartido, es decir, en un armario está muy lleno y el otro está muy vacío, pero aquel paciente tiene todo el material genético correcto, pero mal repartido, por lo tanto, a nivel de células germinales van a ser anormales, toda la línea que tenga un armario más vacío o un armario más lleno serán anormales, es decir, esto sería un tema, es decir, alteraciones cromosómicas por defecto o exceso de cromosomas o por translocación, es decir, por trozos de cromosomas mal repartidos o defectos genéticos que hemos mencionado como monogénicos, enfermedades de las cuales se tiene tipificado que hay un gen que está alterado, eso es diagnosticable en un embrión. Si la enfermedad no conoce el gen o es múltiple, es posible que, evidentemente, si no se desconoce, imposible hacer un diagnóstico genético y si es un gen alterado múltiple, es probablemente también imposible el hacer un diagnóstico genético de esa enfermedad. Tendríamos también como indicación aquella pareja que tenga abortos de repetición sin causa conocida, es decir, que se hayan hecho todas las pruebas de aborto de repetición y no se haya encontrado nada, en fallos de implantación repetidos o también en algunos casos en centros se pone como indicación simplemente una mujer mayor. Sabemos que la edad va mermando la calidad del óvulo, sobre todo, la calidad del embrión, por tanto, y por lo tanto habrá embriones con más aberraciones genéticas y sería la posibilidad de hacer un cribaje de ver qué embriones son sanos para no transferir embriones anómalos. Eso tiene un hándicap que es que la mujer que tiene una edad avanzada y por lo tanto ese posible problema tiene el hándicap de que tenga una reserva ovárica más baja y que por lo tanto obtengamos pocos óvulos y pocos embriones. Entonces, a veces queda muy limitado el diagnóstico genético del embrión. Para hacer un diagnóstico genético preimplantacional sí o sí se ha de hacer una fecundación in vitro porque tenemos que tener embriones en el laboratorio. Normalmente el proceso es el mismo que el de una fecundación in vitro normal y corriente simplemente que cuando llega el embrión a día más tres es decir, está normalmente en ocho células se hace una biopsia del embrión normalmente se extrae una célula eso está visto que no produce ninguna lesión al embrión el embrión puede evolucionar perfectamente. Esa célula se analiza con distintas técnicas denominadas FISH, PCR y CGH. CGH es la técnica que hoy en día más se utiliza porque es la única que nos permite analizar todos los cromosomas no como las otras técnicas que tenemos o podemos estar limitados a unos cuantos y que a la vez ya también nos diagnostica lo que hemos denominado translocaciones o alteraciones genéticas es decir, con una técnica tendríamos la información de todo lo que podemos obtener con un diagnóstico genético preempatroacional. La CGH normalmente nos llega al resultado a las 48 horas es decir, que estamos haciendo una transferencia en día más 5. Lo mismo, la transferencia es exactamente lo mismo simplemente que transferiremos solo los embriones que el genetista nos haya dicho que son absolutamente normales y todos los que no sean normales pues evidentemente serán rechazados. Gracias por ver el video.